Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Adelantan que Bonilla testificará en otras cosas Que si bien los otros acusados pueden, de hecho, ser miembro de la conspiración acusada Y el gobierno y los testigos que cooperaron se han confabulado y conspirado para acusarlo injustamente De exigir venganza en contra por su trabajo anterior como agente policial de alto rango en Honduras En el que investigó y procesó a muchos de los individuos y actividades involucradas en el caso La defensa legal del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla Ha solicitado al juez Kevin Castell una pena de 10 años de prisión para su cliente Bonilla se declaró culpable de narcotráfico el 6 de febrero de 2024 Evitando así un juicio junto al expresidente Juan Orlando Hernández Su sentencia está programada para el 1 de agosto La defensa argumenta que Bonilla de 64 años no goza de buena salud En 2015 le extirparon la vesícula biliar Lo que le ha causado problemas de salud a largo plazo como diarrea, intolerancia a los alimentos grasos, gases, acidez estomacal, náuseas, vómitos, ictericia y dolor abdominal Además sufre de agrandamiento de la próstata y presenta secuelas tras haberse contagiado de COVID-19 en 2022 La defensa señala que Bonilla necesita ir al baño cada media hora debido a sus condiciones médicas Los abogados de Bonilla liderados por Donald Vogelman se comprometieron a que sus clientes no se involucraran en actividades delictivas Tenemos entendido que el señor Bonilla declarará en suma y sustancia que Pineda era miembro de la Policía Nacional de Honduras Quien estuvo relacionado con el coacusado Juan Orlando Hernández y por sus relaciones familiares Pineda era beneficiario de protección y trato preferencial Indica dicho documento Ahora el Tigre Bonilla se afianzará en estas investigaciones que él posee Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el ex presidente Juan Orlando Hernández Fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico Contribuyendo así a la transformación de Honduras en un estado mafioso y con vínculos con el narcotráfico Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere De carácter dominante, agresivo, con apariencia ruda, alto y fornido son algunas de las características de Juan Carlos Bonilla Nació el 1 de abril de 1961 en el municipio de Villa de San Francisco en Comayagua Juan Carlos, mejor conocido como el Tigre Bonilla, inició su carrera policial cuando decidió ingresar al batallón con tan solo 13 años de edad Se logró graduar en la sexta promoción de la Academia Nacional de Policías Además, egresó de la Escuela de Carabineros de Chile Fue entre los años 2002 y 2011 el jefe de la Policía Nacional en San Pedro Sula y Santa Bárbara En mayo del 2012 fue nombrado como director general de la Policía Nacional Cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013 cuando fue destituido por señalamientos en su contra Una vez deportado a Honduras tras cumplir su sentencia En la solicitud Vogelman destaca que Bonilla vivía una vida productiva antes de involucrarse en el narcotráfico Y recuerda que aceptó su culpabilidad por los cargos relacionados al narcotráfico que enfrentaba De acuerdo al documento de la Fiscalía, por el primer cargo contra Bonilla recibiría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel Y cadena perpetua como máxima, por el segundo cargo una sentencia de 30 años Y mientras que por el tercer cargo podría enfrentarse a una cadena perpetua sumando la culpabilidad de los otros cargos anteriores En total de ser hallado culpable, los tres delitos podrían enfrentar una pena mínima de 40 años No obstante, se presume que Bonilla Valladares recibiría una reducción en su sentencia Donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua que se tenía prevista antes de haber aceptado su culpabilidad La lectura de sentencia de Juan Carlos del Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras Ha sido pospuesta para el 1 de agosto La decisión fue tomada por el juez Kevin Caste Tras la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial Don Alache, abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia Que originalmente estaba programada para el 24 de junio En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la Corte El juez Caste le accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso Y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor Para la presentación de argumentos finales Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como el Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción Lo que llevó a su extradición y juicio en Estados Unidos El abogado del jefe policial solicitó un aplazamiento porque necesitaba tiempo adicional Para revisar el caso y las actas del juicio de sus coacusados Y preparar el memorando escrito del acusado en apoyo de la sentencia La Fiscalía de Estados Unidos no se opuso a la petición Esta determinación de Castell surge luego que los abogados de Bonilla solicitaron desde el pasado 6 de junio Susprender la lectura de la sentencia prevista para el 25 de junio En un escrito presentado ante el juez Castell, Donald Vogelman, abogado de Bonilla Valladares Expresó, le escribo para solicitar un aplazamiento de este procedimiento Durante aproximadamente 45 días Hasta cualquier fecha conveniente para ustedes y la corte Como que es la primera vez que el Tigre Bonilla solicita a la corte un aplazamiento de la sentencia Y que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene ninguna posición a su petición El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional Quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010 Lobo movió a Bonilla a la región occidental y luego en 2012 lo nombró director de la Policía Nacional En 2011, el panorama del narcotráfico en Copán experimentó cambios tras la muerte de Franklin Arita Un narcotraficante clave Bonilla, siendo jefe de la región, sugirió que el móvil podría ser una venganza Entre narcotraficantes Sin embargo, investigaciones posteriores de la inteligencia policial Que no avanzaron significativamente en la Fiscalía Hondureña Señalan a Bonilla como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen El Tigre desempeñó el cargo de director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 Tras haber sido jefe regional en la zona occidental del país Donde el tráfico de cocaína alcanzaba su punto algido Su destino se conocerá el próximo 1 de agosto Aplazamiento avalado La sentencia se aplaza el 25 de junio de 2024 a este 1 de agosto A las 11 am en la sala 11 D Así ordenó y estableció el juez Kevin Castell Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like, déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte